Con cariño y amor, pues canta la banquitita, al departamento de Acorima, si o no, Virginia Rertino, ama o a más baile. Con cariño y amor, pues canta la banquitita, al departamento de Acorima, si o no, Virginia Rertino, ama o a más baile. Con cariño y amor, pues canta la banquitita, al departamento de Acorima, si o no, Virginia Rertino, ama o a más baile. Con cariño y amor, pues canta la banquitita, al departamento de Acorima, si o no, Virginia Rertino, ama o a más baile. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ella me queda sin padre. Cállate, papá, pago, salto con yo, baila, tonta, 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 tonta. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ella me queda solita. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ella me queda solita. ¡Salud! ¡Qué bonito, mamá! ¡Que la señora Rosa Condoni! ¡Suscríbete al canal! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Esta huelecita! ¡Otrita más!